Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. Bueno, un problema que suelen tener las cajas de herramientas de plástico es que si los cierres también son de plástico y es el caso de esta caja de herramientas concretamente como estamos viendo es un toglet, es un juego de vasos y además de punta, muy completo, pero el problema que tiene con muchas cajas de plástico es que el cierre también de plástico y que con el tiempo del uso ese plástico se rompe. Ha sido el caso, para salir del paso le he colocado como ven unos cancados cerrados y un tornillo y una tuerca, pero ni es lo mejor ni es lo más efectivo ni lo más rápido, con lo cual he decidido comprarle estos cierres que se vende por internet, entiendo que también en centros de bricolaje, ferretería, etcétera. Yo lo he comprado por internet, dejaré aquí en la descripción del vídeo el enlace del mismo por si lo quieres comprar. He comprado estos cierres y los he colocado. De esta forma tan sencilla como veremos a continuación, solucionaremos el problema de esos cierres de nuestras cajas de herramientas que se han estropeado. Es un cierre metálico, que lo sujetaremos con tornillos al plástico, como el plástico duro lo permite. Y solucionaremos el problema en muy pocos minutos y ya definitivo. De todas formas, aquí en la descripción del vídeo y en la parte supertecha de las tarjetas, dejaré un enlace a tu taller de bricolaje.com, donde dejaré un artículo de este trabajo, donde tendrás toda clase de detalle. En caso de camisa me queda alguno atrás y podrás ver todos sus detalles, sino también me puedes escribir aquí en la parte inferior en los comentarios de este vídeo o también incluso en tu taller de bricolaje.com, en el artículo también en la parte inferior. Ahí tendrás, como digo, todo detallado en ese artículo. De todas formas, si sigues teniendo dudas, al final del artículo tienes el cajetín donde puedes poner tu comentario y preguntarme. Acuérdate de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de un nuevo vídeo. Espero también que me dejes en los comentarios, tanto aquí como en tu taller de bricolaje.com, de cómo has solucionado tú el problema en caso de que te haya ocurrido este problema, que es bastante común. Cómo lo has solucionado. Yo, en este caso, lo he solucionado con estos cierres. Son muy económicos, muy fáciles de colocar y son fantásticos. Queda perfecto, pero bueno, ahí seguro que hay muchas más soluciones, como yo la que usaba al comienzo, la que hemos cerrado del tornillo de tuerca, pero habrá otra serie de soluciones que los modificantes han ocurrido o los conocen y yo los desconozco, al igual que muchos de los seguidores del canal. Con lo cual, si los aporta, aprenderemos todas nuevas soluciones, otras fórmulas, otras formas de solucionar el problema. Bueno, ahí lo que comentaba antes, que en caso de que quisiéramos sujetar el maletín para darle más presión al cierre, podemos usar un sargento. Así sujetamos las dos partes del maletín. No tendremos que usar una mano de forma incómoda para sujetar el cierre y el maletín, y además queda más cerrado, más sujeto una tapa contra la otra del maletín de la caja de herramientas. Bueno, si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo. Suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo, además de apoyar mi trabajo. Acuérdate de activar la campanita para que reciba una notificación de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Si tienes alguna duda, sugerencia, etcétera, aquí en la parte inferior de los comentarios. También pasas por tu taller de bricolaje.com, que ahí tendrás este y muchos más artículos relacionados con el mundo del bricolaje. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.